Estamos licitando la vía desde Rosario hacia Córdoba. Estamos terminando primero Buenos Aires-Rosario, así que el primer trimestre del año que viene vamos a tener trenes cero kilómetros circulando entre Buenos Aires y Rosario y ahora estamos extendiendo la recuperación de las vías. Y esto se complementa con trenes cero kilómetros que ya llegaron a la Argentina, en la cual seguramente el primer trimestre vamos a traer alguna a la ciudad de Córdoba para que los cordobeses puedan ver cómo lo son, digo yo, los trenes del siglo XXI. Bueno, y en este caso visitando este taller de Alta Córdoba, que es un taller emblemático, vinculado a uno de los grandes ejes que estamos llevando adelante en materia de política de transporte, que es recuperar los trenes de cargas, que es tan importante porque está vinculado al desarrollo de las economías regionales, a bajar los costos de la logística, en general de pequeñas y medianas empresas que están generalmente muy alejadas de los centros de consumo y muy alejadas de los puertos. Así que nos parece que este taller es un emblema de lo que debe ser el proceso de recuperación ferroviaria en Argentina. Rosario, Tortugas, Tortugas, Villa María, Villa María, Córdoba. El primer tramo es el cambio total de la vía ascendente, que va a ser destinada exclusivamente a pasajeros. De Tortugas a Villa María, una vía nueva para pasajeros ascendente, ya que hay una única vía. Y después mejoramiento de Villa María hacia Córdoba. Es una obra de 3.250 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!